La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? La luz celestial, ¿quién más podría creer, hijo de la felicidad? antes de primera serie con la canción Duele, belleza y bueno